¿Qué se hace si me la prestas una noche y que la quiero a pasear en mi coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué se hace si solo como amigos paseamos del brazo ¿Qué se hace si le compro un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarle y el pelo acariciarle Dime qué se hace si tú eres su marido, yo tu amigo confiable Yo no soy ningún lobo, no, yo no voy a comérmela Yo no voy a devorar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy ningún lobo, no, yo no voy a robártela Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no soy ningún lobo, no, yo no voy a comérmela Yo no voy a devorar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy ningún lobo, no, yo no voy a robártela Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle Gracias.